Ya que vienen con el Estado, les van a reforzar más, los escucharon, ¿qué ofrecimiento hay del Estado? Bueno, en principio es una de varias reuniones que hemos tenido con diferentes temas, no es solamente con el tema de seguridad. Sin embargo, en ese tema, si hemos sido escuchados, ellos vienen a la mejor disposición de ayudar con el municipio, de ver cómo podemos coordinarnos de mejor manera para crear una estrategia todavía más eficiente y seguir trabajando. ¿Y si será integrado, como usted lo solicitaba, el día de la hora de prensa en la estrategia? Sí, de hecho ya se van a retomar las mesas de seguridad del Estado, donde ya nos invitaron a que participemos. Bueno, la idea es seguir platicando con las otras autoridades para poder diseñar esa estrategia. Pero a mí me parece muy sano el hecho de que hayamos podido platicar el día de hoy con Luis Ernesto. Seguramente al rato platicaremos con el gobernador. Aquí la cuestión es no quitar el deuda. ¿Hay algún compromiso primario ya que se haya... No sé, incrementar el número de elementos o algo. Bueno, hay varios compromisos, pero obviamente por razones de la propia seguridad no podemos... Pero sí podemos esperar más. ¿Y esa coordinación en la que usted pedía del Estado con la Federación, ¿y coinciden ellos que hace falta esa coordinación? Bueno, sí, piensan que puede darse una estrategia de manera local, es decir, no es lo mismo a lo mejor un municipio que otro, ¿no? Entonces, dependiendo de la problemática, el diseñar mecanismos que construyan una estrategia más eficiente con el ejército, con las jueces del Estado y obviamente con los federales. ¿Hablaron de la Marina, alcalde? ¿Sí tiene conocimiento el Estado? ¿Llegaría al Estado, a todo el Estado? ¿Solamente serían los municipios de Morena? No, no tenemos conocimiento todavía de que haya ya un programa de la Marina, ni se tocó en sistema. ¿Le dieron un diagnóstico de la situación? Lo vamos a tener que estar haciendo nosotros ya directamente con las fuerzas del Estado y en las mesas de coordinación, que se van a empezar a dar a partir de la semana que entra. Bueno, de hecho son cada ocho días, pero en la siguiente ya vamos a estar invitados. ¿Pero no estaban dando esas mesas de coordinación? ¿No había esas ya mesas de coordinación? Sí, esas se dan cada ocho días. ¿Y entonces ahí lo han dicho? ¿Lo que pasa es que ahora tiene que haber una mayor coordinación o estrategia local o focalizada donde cada municipio aporte, digamos, sus necesidades, donde plantea su estrategia, donde podamos platicarlo todo. ¿Y le están mandando más elementos del Estado? ¿Se reforzará o no? Bueno, no sé si va a haber un cambio de estrategia de cómo está dando. Sí, esperemos que sea. Bueno, ya vayan a seguir un poco en el trabajo.